Serias afectaciones causaron las lluvias en las últimas horas en la provincia de Granma. En este territorio se registran acumulados significativos en varios sitios superiores a los 350 milímetros en menos de 24 horas. Tras las inundaciones reportadas por la crecida de ríos y cañadas, las mayores afectaciones se reportan en la agricultura, el servicio eléctrico y la vivienda. El Grupo Temporal de Trabajo, encabezado por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Granma, Yanay Cicaponápoles, junto a la gobernadora Yanexi Terri Gutiérrez, evalúa constantemente los daños y se mantiene la vigilancia hidrometeorológica de comunidades y barrios. Al sobrevolar el territorio, el general de división, Ricardo Rígel Tejeda, jefe del Ejército Oriental, apreció cómo a pesar de que en el día no se registraron lluvias significativas, los escurrimientos mantienen inundadas a varias comunidades ubicadas en zonas bajas, como Sofía, en el municipio granmense de Llara. Más de medio centenar de personas fueron rescatadas por combatientes del Grupo de Aviación Oriente y Centro, pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los embalses se encuentran al 88% de su capacidad de llenado y cuatro de ellos vierten considerables volúmenes de agua. Se mantiene estricta vigilancia al desembalse de la presa Corojo, que registra una actividad de 486 metros cúbicos por segundos. Como consecuencia de las lluvias registradas en Granma, más de 7.000 personas fueron protegidas en casa de familiares, amigos y albergues, en tanto una veintena de comunidades permanecen sin acceso como consecuencia de derrumbes y crecidas de ríos y más de 450 inundadas. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.